Ensoñación Ensoñación habla de cómo los sueños forman parte de la vida de todas las personas, ¿no? Y en este caso particular, pues evidentemente lo que intento transmitir es mi forma de ver la vida, los problemas de la sociedad, todas las imágenes tienen un mensaje detrás. Aunque parezca todo muy estético, todo muy onírico, tienen un fuerte componente de crítica social. Y bueno, los modelos en esta ocasión han sido los voluntarios de la cuarta edición de Cine No Visto y que es mi forma de agradecerle todo el esfuerzo que realiza Comenos en Má para que salga adelante el festival. Y ha salido también gracias a la Boutique Cés, que es quien nos ha cedido el espacio y darle las gracias evidentemente a Manuel Vázquez Cés por la confianza que ha mostrado en mí para cederme ese espacio en los antiguos talleres de su boutique y que además ha dado pie a poder crear mucho más de lo que yo tenía pensado, ¿no? Por el espacio tan mágico que nos cedió. Y bueno, pues la exposición está disponible hasta el 8 de diciembre y con mucha ganada de que venga la gente y sobre todo ver el feedback que le hacen sentir las imágenes. Sí, bueno, cada imagen lleva un mensaje propio, pero son todos de crítica social, sobre todo por el tema de las redes sociales, de cómo nos dejamos influenciar, de la máscara que hoy día muchos nos ponemos para mostrar esa felicidad y que luego hay mucho componente más real detrás. Y eso, cada una tiene un mensaje, pero habla un poco de eso, de la máscara que nos ponemos.